¡Ey, yo, ey, a! ¡Gente de sur! ¡Ey, yo, ey, a! ¡Viene por mí! La luna pasaba cerquita del mar La arena plateada cubierta de sal Sentada en la orilla mojaba mis pies Pensando en tu boca, pensando en tu piel Estás en mi mente Me encuentro en la hermosa comunidad de San Antonio de la Amistad Del Cantón de Pérez Celedón Nos acompaña a mochilear Wilber Delgado Si yo les digo ese nombre, quizás ustedes no sepan quién es Pero si les digo que es el famoso Naín Ahí sí lo van a reconocer, Naín, ¿cómo me le va? ¡Ay, Diego, cómo me le ha ido, bien! ¡Ay, aquí echando pa'lante, ¿y usted qué? Yo aquí muy contento y pensando Que, mire, aquí en Costa Rica, San Antonio es como el huevo duro en los paseos Por todos lados hay San Antonio ¿Qué se llama San Antonio? Está San Antonio de Belén, San Antonio de Escazú El Curi de Bás de San Antonio, sí, por todos lados Por ella que seamos por un saldo tan bueno como ese ¿Y usted? Aquí estoy listo para mochilear Porque este San Antonio es inolvidable Ya usted va a ver por qué Sí, a mí se me hace que cuando traté que Dios inventó el paraíso Lo uso aquí ¿Cómo se va a hacer más linda? Eso no fue de que nosotros vemos una eva ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ¿y? Y con una hoja puesta, con una hoja puesta La de menos la encontramos, uno nunca sabe No se la inventa Vamos a mochilear Vamos a mochilear Mientras que ustedes ven cómo se llega a este lugar Nosotros vamos caminando Pérez Celedón es el cantón 19 de la provincia de San José Se encuentra a tres horas y media de la capital Para llegar hay que dirigirse a Cartago Seguir por la Interamericana Sur Se pasa por el Cerro de la Muerte Hasta llegar a San Isidro del General Que es la cabecera del cantón Luego, se sigue por la Interamericana por 15 kilómetros Y hay que desviarse en el cruce de Pacuá Después de pasar el cementerio de San Pablo de Platanares Hay que desviarse cinco kilómetros Hacia la comunidad de San Antonio de la Amistad Que la gente se va a quedar en la barra Y no se va a quedar en la barra Pues eso ya está en la barra Que quitar Bienvenido, mochilero Buena vía Buena vía Buena vía Señora, ¿cómo se lo hace? Que belleza ¿Dónde se encuentra esa belleza usted? Es que ellos les van a llevar a nosotros Decimos a invitarlos para que conozcan un paraíso natural Que tenemos aquí en el belloso pueblo de San Antonio de la Misa Si quiere, vamos ¿Cómo se llama el lugar? Catarata, andamos Me estás consumiendo Me estás malgastando Me estás desesperando Y yo me arrodillo por vos Me estás confundiendo Me estás caminando Y estás resecando Ay, señor, mi corazón Quiero ver amanecer Pero del otro lado es amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber Si yo sigo vivo Tengo el alma escapada La conciencia mareada Mi vida está tan cansada De buscar tu perdón Vengo volando muy bajo Buscando algún claro donde descansar Es que me vengo balneando En tiempos pasados Era una zona De transeúntes De tigres De cauceles De ese tipo de animales Entonces daba El nombre en birbirí Es la palabra namú Entonces de ahí se optó Por ponerle las trillizas del namú Y lo que más me gusta Es saber que conservan los nombres Autóctonos indígenas ¿Verdad? Nada de afuera Y eso es que es bonito Por eso es que yo Ni sentí ya que no llegué aquí Se me quitó el cansancio Porque esa belleza Es lo que le compensa a uno ¿Es cierto o no? Tiene toda la razón Ahí cuando uno cierra los ojos Y oye esa cascada Ese ruido de agua Siente una paz Desde la jupa Al dedo gordo Como que lo limpia Toda hora El cielo no me hundas No me desmorones Cielito no me dejes Sin saber la verdad Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Nos agarró la lluvia Así que ya Vamos saliendo ¿Verdad? Ya nos luciaron Cuéntanos a plancha Vamos caminando Me fue hablando Exactamente Ahora nos dirigimos A San Gerardo de Rivas Que es una comunidad Ubicada a 15 kilómetros De San Isidro del General Es el pueblo De donde la gente sale Para visitar El Cerro Chirrito Ya llegamos A San Gerardo de Rivas Naínde Aquí es donde la gente sale Para ir a la montaña Más alta de nuestro país Que es el Cerro Chirripó ¿Cuántos metros? El Cerro Chirripó El 1820 Eso es Muy pepulla Qué buena jupa Tiene usted Bueno, te amábamos La de Caite, amigos Pero vale la pena Es todo lo que es El cantón de Pérez Ceredón Oiga, usted dice Cállate una cosa De Pérez Ceredón Pertenece a la provincia De San José Ahorita vamos a unas aguas termales Viquísimo ¿Y cuáles son las aguas termales? Las vivitas están Seguras que son como tibias A ver, exactamente Me baño con agüita caliente Ay, qué rico Así sí me baño yo A las 5 de la mañana Yo, vámonos La historia será real La historia será real La historia será real Será como una perdición Porque ahí, adentro Le dije, no, Gerardo Eso mal lo admiro ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer el trabajo Pues no regalarlo Ahora lo que le iba a decir ¿Cuánto vale? Ahora vale La historia es mi colonia Sí Aquí nosotros colaboramos con pequeñas acciones Que ayudan a nuestro medio ambiente A mantener un país verde, limpio Así es como lo tenemos que tener Y así es como lo tenemos que heredar A las futuras generaciones ¿Cómo? Bueno, recogiendo el plástico La basura que la gente tira a las calles Y recojamosla Aunque no sea de nosotros Acá Y por supuesto Cuando tenga un chancecito Sembremos arbolitos No usemos pajillas Y aquí Sembramos uno de qué? Robles Es nativo de la zona ¿Y por qué un roble, Oscar? De ahí para Para proteger la piel Mire, a veces decimos Ay, qué cochino No se baña Más cochino Son los que dejan las botellas botadas Que toman un fresco La botella para afuera Que se toman cualquier cosa La para afuera Son más cochino Que los que no se bañan Señores Ustedes dicen costarricenses Y decimos que somos Un país feliz Yo digo que no sea feliz Pero más felices Nos ponemos Si todos conservamos Las cosas lindas Y hermosas De este país Este es un jardín Este es un jardín Conservémoslo Así como ellos Hoy vieron Sembraron un árbol Sembramos Primero que era El mensaje De nuestros corazones Como dice Mita Hay que Nosotros cuando nos miramos Nos van a pedir Allá arriba Cuentas No por pecadores Sino por cochinos Y por no ayudar Al medio ambiente Te lo juro Así es Así que ya lo saben Ensuciémonos las manos Por Costa Rica El país más bello Del mundo El país más bello El país más bello El país más bello